Hola y bienvenidos a una nueva edición de Remedios Fácil 24. El día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema. 10 remedios para sacar una uña encarnada sin dolor y muy efectivo. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video, donde estaremos desarrollando este interesante tema. Ahora vamos con la información. Descubre los 10 remedios caseros para tratar las uñas encarnadas. Comparte esta información. Alguien entre tus familiares o amigos te lo agradecerán. El origen de una uña encarnada se debe al crecimiento de la piel que rodea la uña en sus bordes. Esta condición suele producir enrojecimiento, irritación, molestias y dolor. Entre las causas de las uñas encarnadas se encuentran Usar un calzado inadecuado o tener las uñas muy cortas se cuentan como las principales causas. A modo de prevenir infecciones, es importante tratar las uñas encarnadas ni bien aparecen. En este sentido, podemos acudir a los remedios caseros que hoy te compartiremos. Sin embargo, los casos graves pueden requerir intervención quirúrgica. 10 remedios caseros para tratar las uñas encarnadas Número 1. Remojar en agua jabonosa tibia Remojar la piel infectada puede ayudar a reducir la hinchazón y a aliviar el dolor. Puede remojar sus pies en agua jabonosa tibia 3 veces al día durante un máximo de 20 minutos. El jabón de castilla es una buena solución. Agregar sal al agua puede proporcionar un alivio adicional. Número 2. Big Vaporut para uñas encarnadas Este producto, además de ser popular, tiene enorme efectividad para una serie de usos. Es muy conocido el Big Vaporut para adelgazar vientre, cintura, glúteos y muslos. En este caso puntual, sirve para tratar la irritación y calmar el dolor de las uñas encarnadas. Aplique Big Vaporut en la uña encarnada y cubra con vendaje para proteger el área afectada. Hágalo antes de irse a dormir por la noche. Repita el procedimiento cada día. Número 3. Inmersión de pies en vinagre de manzana El vinagre de manzana es un remedio popular para casi todo, incluida las uñas encarnadas. Se cree que tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias y analgésicas. Prepare un recipiente con agua tibia y mezcle un cuarto de taza de vinagre de sidra de manzana. Remojar el pie afectado durante 20 minutos al día. Sacar el pie completamente. Repetir el tratamiento una o dos veces al día. Número 4. Hilo dental. Debes usar pequeños trozos de algodón o hilo dental encerado. Colocar debajo del borde de una uña encarnada. Este procedimiento se realiza de este modo para fomentar el crecimiento adecuado. Este método no es recomendado por algunos médicos. Ellos sostienen que colocar algodón debajo de las uñas puede aumentar el dolor y permitir el desarrollo de bacterias dañinas. Sin embargo, remojar algodón o hilo en alcohol antes de aplicar puede ayudar a reducir el riesgo. Número 5. Aplicar una pomada antibiótica. El uso de ungüentos o cremas de venta libre puede ayudar a cicatrizar y disminuir el riesgo de infección. Aplique la pomada a la uña del pie afectada. Siga las instrucciones del fabricante. Por lo general, se requiere tres aplicaciones al día. Número 6. Agua oxigenada. El agua oxigenada es un gran remedio casero para combatir cualquier infección. Se recomienda mezclar 150 cc de agua oxigenada en un litro de agua. Luego, sumergir los pies por 20 minutos. Secar bien los pies al terminar. Repetir el tratamiento cada día hasta lograr los resultados esperados. Número 7. Usar calzado cómodo. Usar zapatos y calcetines cómodos puede ayudar mucho a tratar estas afecciones de los pies. Los zapatos y calcetines muy apretados pueden torcer los dedos y las uñas. Esto se considera la principal causa de uñas encarnadas. Para evitar el crecimiento o el deterioro de las uñas encarnadas, use zapatos, calcetines o medias que le queden bien. Mientras tenga lugar el tratamiento, evite usar zapatos ajustados. Prefiera calzado cómodo como sandalias. Esto ayudará a reducir la presión en sus uñas. Número 8. Teipe o cinta para dedos. Se trata de envolver con cinta o teipe los dedos de los pies. Es una cinta de tela delgada que puede conseguirse en farmacias o sitios de comercio por internet. Con este procedimiento, puede proteger la piel de los dedos. Asimismo, evitará que se levanten los bordes de las uñas debido a su crecimiento. Número 9. Emplastos de ajo con vendaje. Triture un diente de ajo y aplíquelo sobre la uña. Ahora, cúbralo con vendaje o cinta para los dedos. Deje actuar durante la noche. Si realiza este tratamiento regularmente cada día, el dolor disminuirá hasta desaparecer. Número 10. Jugo de cebolla. La cebolla es otro remedio casero con potente acción antibacteriana. Debe mezclar media cebolla con 5 gotas de jugo puro de limón. Licuar todo hasta obtener una mezcla homogénea. Aplicar sobre el área afectada con un bolillo de algodón. Repetir el tratamiento dos veces al día. ¿Cómo sacar una uña encarnada? Hágalo con mucho cuidado y siguiendo los siguientes pasos. Número 1. Sumerja la zona afectada en agua caliente para que la uña encarnada se ablande. Número 2. Use un alicate debidamente esterilizado y afilado. Número 3. Corte la uña cuidadosamente sin herir la piel. De forma recta por la punta. No recortar demasiado la uña. Tampoco cortarla de forma redondeada. Número 4. No escarbar en el borde de la piel con las uñas. Si luego de haber aplicado estos remedios caseros para tratar las uñas encarnadas, no desaparece el problema, puede ser necesaria una extirpación parcial o total. Usando anestesia local, el médico puede extraer parte de la periferia de la uña, el lecho ungueal subyacente o parte de la placa media de crecimiento. En caso grave y recurrente se debe extirpar toda la uña encarnada. Este es un último recurso y una solución potencialmente dolorosa que puede aumentar el riesgo de infección. También aumenta el riesgo de que la uña del pie se duerza cuando vuelva a crecer. ¿Cuándo ir al médico? Los problemas menores de los pies, como las uñas encarnadas, pueden causar serias complicaciones en algunas personas. Si tiene una uña encarnada y tiene diabetes u otra afección que causa mala circulación o si tiene un sistema inmune debilitado, comuníquese con su médico. También debe visitar a un médico si aumenta el dolor y la hinchazón. Los remedios caseros no mejoran la condición. Usted tiene una reacción alérgica en la piel al remedio casero. Perspectivas y prevención La mayoría de las uñas encarnadas no son una enfermedad grave. La condición debería mejorar en una semana, sin causar daños permanentes con el cuidado adecuado en el hogar. Las uñas encarnadas no tratadas pueden causar dolor severo e infecciones que pueden extenderse al hueso. Consejos de prevención Caminar cuidadosamente para evitar lesiones Portar las uñas de tus pies no más cortas que la punta de tus dedos Si tu trabajo aumenta el riesgo de lesión en las uñas, use calzado de protección Mantener los pies limpios y secos ¿Te ha sido útil este video? Comparte los 10 remedios caseros para tratar las uñas encarnadas, ayudando a promover salud eficaz para todos. ¿Tenías idea de todo esto? Comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales No olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video Suscribirte a nuestro canal y darle me gusta Esto es Remedios Fácil 24 Nos vemos en una próxima edición Muchas gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!